Muy bien, en este momento estamos viendo a dos personas bajo efectos de licor, están aquí en este momento, ya están siendo consignados por los agentes de la Policía Nacional Civil en este momento, como usted puede ver en estas imágenes que les estamos transmitiendo en exclusiva para Megavisión S.A. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar siempre al pendiente, estas son las informaciones que les estamos trasladando en este momento. En este momento, pues ya las dos personas ya serán trasladadas a la subestación de la Policía Nacional Civil, estas son las imágenes que nosotros les estamos llevando en este momento. Al parecer traen otra persona, una persona más, ya son tres las personas que ya están detenidas en este momento. Son tres las personas que están detenidas en este lugar en este momento, pues en este momento desconocemos los motivos, las razones, pero en unos instantes ya ellos notarán más información, más detalles del qué fue, cuál es la razón de que esas tres personas son detenidas. Gracias por estar siempre con nosotros, estas son las imágenes que nosotros les trasladamos. Muy bien, en este momento una de las tres personas que están detenidas están manifestando que él en ningún momento golpeó a alguna persona, pero en este momento pues ya estamos aquí presentes para que nos van a estar dando más información, más detalles de qué fue realmente lo que pasó. Según informaciones preliminares que tenemos hasta el momento de que estas, una de las personas pues traían un tuk-tuk, traían un tuk-tuk aquí en el lugar, pero ya bajo efectos del licor pues lo estuvieron deteniendo. En este momento esperemos escuchando más información en este momento. Funcionarías, la cocina de la cocina de la cocina. la seguridad de la tierra, el agua se arregló en la tierra, y se va a llevar a cabo de agua. El agua se arrega, y se va a llevar a cabo de agua. ¿Estas en el agua? los que ustedes ven acá con nosotros, por ver que están haciendo lo que solo los que no son los que están en la edad. Los que recogeran con un barco con un maker a partir de la iglesia del hogar y del hogar. No lesкая esto. No es como un monedrador. Lo que creo es que la gente tiene. Los que están haciendo esto, La Comunicación de los Deposados de los Deposados de la Comunicación No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita tal vez la policía ya lo llevaron, pero nosotros queremos que lo haga su trabajo bien, porque nosotros no queremos que vuelva a hacer eso otra vez, porque muchas veces que ellos lo dejan salir, no sé quiénes son los que ellos ya lo conocieron aquí, después vienen a hacer daño aquí en la comunidad, porque ellos vienen de Tzalbal con el tuk-tuk. Y ellos son cuatro y traen dos bandejas de licor ahí, pues, y eso es lo que nosotros no queremos. ¿Ellos agredieron a alguno de los líderes comunitarios? El señor alcalde lo pasó empujando, porque él lo tenía agarrado la lámina ahí, porque son dos señores que están parados ahí, entonces tenían agarrado la lámina, pero él no respetó, lo pasó llevando la lámina, entonces el señor alcalde se estaba revolcando en el camino, porque él pasó jalando la lámina. ¿Él no le causaron heridas? Pues, eso no lo hemos visto todavía, porque él se quedó ahí arriba, nosotros venimos a alcanzar aquí. ¿Solo a él o...? O sea, que le dieron persecución a los tres tipos. Sí, hasta aquí lo venimos a alcanzar. ¿No saben su nombre? No, nosotros no lo conocimos, ellos son desconocidos de aquí de la pista. ¿Se pusieron la denuncia? La denuncia ya lo llevó la policía. ¿Siempre han venido acá los hombres o es que...? No, nunca lo hemos visto. Gracias. ¿Ustedes saben que son de alguna comunidad? Según lo que ellos están diciendo, que son de Tzalbal. ¿Ajá? ¿Usted también resultó herido otra persona, según lo que decían los chiles? ¿Un maestro? Sí, un profesor, como aquí lo venimos a agarrar, él salió en el tuc-tuc, lo empujó el profesor y lo revolcó aquí. Entonces, nosotros nos fuimos encima de él, lo agarramos entre dos. Entonces, ahí lo detuvimos nosotros y llamamos a la policía. Eso es todo. ¿Cuál es su nombre? Miguel Pérez. Miguel Pérez. Bueno, pues... Esta es la manifestación de don Miguel Pérez, quien es parte también de las autoridades. Las autoridades de la comunidad de La Pista, donde fueron capturados cuatro las personas, que al parecer, pues, ellos son de la comunidad de Tzalbal. Según lo que nos están manifestando, que ellos son de la comunidad de Tzalbal. Pero ya esas cuatro personas y el tuc-tuc, pues, ya han sido consignadas en este momento. Ya las cuatro personas que... Las cuatro personas que estuvieron atentando en contra de autoridades de esta localidad, pues, los agentes de la Policía Nacional Civil ya han hecho su trabajo. Ya hicieron su trabajo, pues, ya llevaron las cuatro personas. De igual forma, el mototaxi, pues, ya lo han llevado también. Así de que gracias, estimados amigos, gracias, estimados televidentes, por estar siempre al pendiente de nuestras emisiones de noticias de Megavision S.A. Las autoridades de la comunidad de Tzalbal La información de la comunidad de Tzalbal La información de la comunidad de Tzalbal Vale, bachó información, nos quedamos otra vez en Megavision S.A.